Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Un gusto tener la posibilidad de saludar vía Zoom a mi querida Sofi Castro y a mi querida también Renata Nodni. Qué guapas las dos. Qué bueno verlas. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo muy bien, todo muy bien. ¡Hola, Renata! ¡Hola, Sofi! Qué gusto verlos, aunque sea por aquí. Ya sé, después de tanto tiempo. Es lo que hay, Renata, ya hay que agradecerlo, ni modo, ni hablar, ¿no? Exactamente, no hay de otra. Así es, por el momento. Muchas gracias por recibirnos, qué emoción hablar contigo de este proyecto. Al contrario, ¿qué tienes ahí que estabas moviendo que se veía? ¿Qué es eso que estabas moviendo, Renata? Es como un jarrón, es como un jarrón gigante. Estaba tomando mucha presencia ahí en la toma. Sí, 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 pero bueno. Hace falta más que un jarroncito para opacar tu belleza, Renata. Así es que lo puedes dejar a mí, sin ningún problema. Muchas gracias. Sofi, qué gusto verte. De verdad, te mando un abrazo enorme. Igualmente, igualmente. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Sigues en Miami? Sí, sigo acá en Miami, ya llevo casi dos meses. Me vine acá con mi mamá cuando todo se calmó, porque ves que te vivo unos días antes de que te encerraran. Así es. Para hablar de mira quién baila, para promocionar otro proyecto que ya no se va a hacer. Bueno, entonces, híjole, pues ha sido difícil, ha sido complicado. De repente sí me entran unos ataques de ansiedad y ya, porque ya no puedo más, pero bueno, ahí vamos. Sí, y bueno, y eso que estás en Miami, ¿no? Bueno, confinada, pero en Miami. Pues, o sea, la bronca es que aquí ya se puso peor. Sí, sí, sí. Es el epicentro del mundo del COVID aquí y ya volvieron a cerrar todo, entonces ahora sí ni salir. Bueno, tú, Renata, ¿estás aquí en México? Digo, no había salido, pero... Yo bien, bien, estoy aquí en México. La verdad, sí he estado súper guardada. La semana pasada igual me fui unos días a la playa porque ya no podía más. Ya el encierro de verdad... Sí, es demasiado. Fuimos obviamente de casa a casa con mucho cuidado, conviviendo nada más con gente que igual estaba en cuarentena. De todas maneras, antes de regresar, decidí hacerme la prueba, salí negativa. Digo, me cuidé muchísimo, pero ¿sabes qué? Me entré esta como paranoia. ¿A todos? Sí, no quiero, no sé, no sabes si de repente en el aeropuerto, ¿sabes? Entonces decidí hacerme la prueba antes de regresar, pero bueno, gracias a Dios, ¿todo bien? Y ya estamos aquí, pues no hay de otra. Así es. A seguir guardaditos un rato. Un ratito, por lo menos, o por lo menos salir, pero cuidarse, ¿no? Con los cuidados necesarios, bebidos. Oigan, y muy contentas, me imagino, que El Dragón, después de su paso por Univisión y por Netflix, pues ahora está a punto de estrenarse ahí el 22 de julio a través de Televisa. Sofi, ¿qué hay con Kenia? Esta hacker que me imagino, sí, no tiene absolutamente nada que ver contigo más que la edad, ¿no? Literal, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Es un personaje que disfruté muchísimo, me van a ver completamente diferente, con el pelo mucho más oscuro, llena de tatuajes, llena de piercings. Kenia tiene un secreto muy importante que van a tener que ver para poder darse cuenta de qué se trata. Es algo de su pasado muy fuerte y que va a cambiar el rumbo de toda la historia y va a meter mucho suspenso. Y bueno, Renata Adela es la que más va a proteger a la pobre de Kenia, yo creo. Adela Cruz, un personaje también, me imagino que te debe tener muy satisfecha como actriz, Renata. Sí, sí, la verdad, Javier ha sido un personaje que me ha dado muchísima satisfacción. Te voy a decir por qué, porque siento que Adela representa muy bien a las mujeres que somos hoy en día. Lo siento que hoy en día somos mujeres fuertes, decididas, súper independientes, con la mente cada vez más abierta, ¿no? Que ya no tenemos estos tabús o estos estereotipos de repente que nos detienen a hacer las cosas que realmente queremos, que luchamos por lo que queremos, etcétera. Y Adela definitivamente es así. Me ha pasado, de verdad, que ahorita la gente que ya la vio en Netflix, en otros lugares del mundo, me escribió y me diga, es que me identifiqué con Adela en esto, o me identifiqué con Chisca en esto, o me identifiqué con Kenia en esto. Creo que es una historia en la que los personajes femeninos tienen muchísima fuerza, ¿no? Y entonces eso nos encanta, nos demuestra lo fuertes y lo valiosas que somos las mujeres. Y Adela, bueno, es súper divertida, ¿qué te digo? Es como esta pimienta que tiene el dragón, es como esta niña que está fuera de todo este mundo de negocios en donde normalmente se mueven todos. Chófer, Adela es chófer, es la mejor chófer de México. No, pues no sé si a la mejor, pero debe de ser la más solicitada, ¿no? Imagínate quién no va a querer que le maneje su coche. La mejor chófer de México, ¿qué opinas tú, Sofía? Esto no es la mejor. No, 100% es la mejor, nos salvó de todas las misiones, ayer y por haber. ¿Y si eres buena manejando, Renata? Estoy buena manejando. ¿Sí manejas? La verdad, al principio sí me tuve que soltar un poco más. Sí manejo, pero no siempre. Sobre todo, ¿sabes qué? Manejar en la Ciudad de México es un caos. Es una escuela. Entonces, sí me tuve que soltar y tuve que agarrar muchísima confianza. Porque sí tuve muchas escenas de persecuciones de coches, etcétera, en donde obviamente cuando había algún riesgo, pues ponían algún doble, ¿no? Jamás no se expusieron. Pero la mayoría sí las hice yo. Y entonces tener la vida de tus compañeros en tus manos al lado, todo al volante, pues sí es una locura. Entonces, sí, la verdad, me tuve que preparar muchísimo en eso. Pero antes de empezar a grabar El Dragón, sí me ponía yo en mi coche y a ver, dale, y sin miedo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, sí tuve que agarrar muchísima más confianza. Muy bien. Entonces, pero fue padrísimo. Me imagino. La verdad es que este tipo de retitos son bien padres, sí. Y tú, Sophie, tuviste que meterte al mundo de los hackers, en realidad, que es un mundo muy oscuro, tremendo. Y además hay... Muy. No hay mucha información en qué basarse, ¿no? Sí, no, sí hay... Híjole, es un mundo bien complicado que nunca acabas, ¿no? De repente, bueno, Federico Ayos, que es el personaje, el flaco, que es parte también del equipo de hackers, del equipo El Dragón, sí nos metimos muchísimo a estudiar todo eso, informática, mecanografía, literal, para que se viera bien que estábamos escribiendo rápido en la computadora. Y la verdad es un mundo que nunca acabas. Hay una parte buena también del internet, pero también hay una parte muy, muy oscura que por más que intentes y veas documentales y veamos una serie en Netflix que de repente te enseña como ese mundo, no acabas, porque es infinito. Entonces sí tratamos, Fer y yo, de empaparnos lo más posible, pero también con mucho cuidado, ¿no? Porque sí son cosas de verdad bastante... Voy a sonar como tía, pero sí son cosas bastante peligrosas. ¿Cuál tía ve lo que pasó con Twitter hace un par de días, no? No sé si ustedes tengan alguna anécdota que tenga que ver con... No les han robado la cuenta, no les han hackeado ninguna cuenta hasta el momento, ¿verdad? A mí, no, a mí sí me hackearon hace como dos años. Sí, sí, me hackearon hace dos años. Este, no, como que por eso nunca... O sea, Apple y Mac nunca hablan por teléfono para pedirte tu contraseña. Y una de mis hermanas la dio y ahí fue cuando se metió. Gracias a Dios pudimos hablar a Mac y nos bloquearon la cuenta, pero se metió a nuestro WhatsApp y hace cuenta que yo estaba viendo mi teléfono y mi WhatsApp se movía solo. Qué locura, qué locura, qué miedo, qué terror. Es la peor pesadilla de cualquier persona, ¿no? Renata, ¿a ti no te ha pasado nada? No, gracias a Dios, no. Y te juro que siempre es un miedo que he tenido porque tengo muchos compañeros a los que le ha pasado y las han utilizado para cosas de verdad horribles. Y gente incluso que no está en el medio, ¿eh? Tengo un amigo que no está en el medio y le hackearon la cuenta y le empezaron a utilizar para mandarle mensajes a niños. O sea, unas cosas que dices, de verdad, qué locura. Y ahorita, como las redes sociales, como tienes tanto acceso a tanta gente instantáneamente con las redes sociales, qué peligro. O sea, imagínate todo lo que pueden llegar a hacer. Entonces yo, a mí, gracias a Dios, no. Y espero que no me pase, pero bueno, pues qué te digo, nadie estamos exentos. Sí, qué terror. Sí, no, es la peor pesadilla de cualquier persona. Bueno, pero me imagino, Renata, que eso sí, ya manejas mejor. Ya manejo mucho, me imagino. Tú, mira, te propongo que el lunes empieces a ver El Dragón y me dices qué opinas. Cuando ves las escenas de persecuciones, me dices qué opinas. ¿Nunca has chocado en tu vida? Nunca, gracias a Dios. Y ahora, después de esa preparación en El Dragón, menos, ¿no? Porque ahora... No, una vez me puse tan... Esta anécdota creo que nunca la he platicado. Una vez me puse tan nerviosa en una escena. Eran de las primeras escenas de Adela manejando. Y ni siquiera era una persecución, pero estaba con Sebastián y entonces iba yo manejando. Y atrás venía Álvaro, nuestro director. Y entonces iba manejando, Álvaro Curiel. Sí, sí, sí. Y entonces iba manejando y era una calle con muchísimo tráfico. Y en eso, no sé, me empecé a poner muy nerviosa. Porque Álvaro lo amo, es un director que amamos. Pero es, de repente empieza a gritonear y empieza a gritar acá y no sé qué. Y entonces yo venía súper tensa. Y no sé por qué, en una de esas, en lugar de frenar, aceleré. Uy, típico, sí. Pero era el nervio que tenía. O sea, después dije, qué tonta. Pero no pasó nada. No pasó nada, gracias a Dios. Porque alcancé a meter el frenón otra vez. Pero todo es así de, Renata, Sebastián hacía al lado, Álvaro. Y yo de, perdónenme, perdónenme. Me puse muy nerviosa. Y ya no pasó nada. Es tan increíble. Oigan, yo les deseo mucho éxito aquí en México. Bueno, la serie fue muy bien en Estados Unidos. En Netflix también fue de las más vistas. No dudo que aquí en Televisión Abierta le vaya igual. Deseo que así sea. Próximo 22 de julio, a partir de qué hora, ¿saben? Miércoles 22 a las 9.30. 9.30 de la noche a través de las estrellas. Sensacional. Miércoles 22. Muchas gracias. Sofí, un beso con tu cariño. No se la pierda porque va a estar buenísima. Igualmente. Muchas gracias. Igual hasta el estudo. Saludos a todos, por favor. Gracias. Muchos besos. Renata, que te vaya muy bien. Besos. Javier, muchas gracias por el espacio. Ahí los esperamos. Y espero que la veas, ¿eh? Para que nos cuentes tus comentarios. Sin duda alguna. Cuídense mucho ambas. Un placer saludarlas. Besos. Gracias. Bye, Sofí. Te quiero. Bye, Rami. Renata Notni. Bye. Hablándonos de El Dragón, de esta serie protagonizada, además, por Sebastián Rulli. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.